Un año más desde aquí, desde el anfiteatro de nuestra querida fiesta de Interés Turístico Internacional de Guerras Cántabras, estamos desde hace ya tres meses ensayando los actos. No tenemos que olvidar que ellos también tienen que montar el campamento y que están trabajando en su campamento y en los actos. Este año tenemos novedades, vamos a incrementar aún la espectacularidad de nuestra batalla con nuestro maestro de lucha escénica Kike Inchausti, que ha preparado unos números espectaculares donde estoy convencida que vais a disfrutar muchísimo. Hemos logrado rehacer entero el acto del foro romano donde saldrán nuestros senadores, nuestra familia, pero donde hemos introducido también nuevos personajes como es la mujer del César, Lidia, también estará la hija del César, Julia la Mayor, y la nuera de Lidia que será Antonia la Menor, junto también al hijo adoptivo del César, Tiberio. Y como súper novedad, hemos hecho una programación expandida que os va a sorprender. Tendremos monólogos, tendremos también la intervención de nuestros grandes profesionales que tenemos en nuestro backstage contándoos nuestro trabajo y también tendremos crónicas de guerra para que estéis todos informadísimos de lo que va a ocurrir en los actos antes de actuarlos. Nada, solamente espero que nos acompañéis, porque la épica y la diversión está servida en guerras cantandas. Tengo que cargar muy abierto, tengo que saber que aquí no hay nadie, porque si no cuando cargue alguien se come la espada. Vale, la fuerza es el cuchillo, ¿de acuerdo? Cuando escuchéis a Silenia, la fuerza, vamos al cuchillo, hacemos lo mismo. Gracias. 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 Gracias.